La visión de Sin Pantalones de León de 500 años significa que la leyenda de la fuente debe ser cierta. Nos acercamos a descubrir el nuevo mundo con una gran emoción. ¡Maya! ¡Lo hicimos! No sé por qué tengo el presentimiento de que le ganaron a España a descubrir el nuevo mundo. La búsqueda de Sin Pantalones de León y la Fuente de la Juventud nos llevó a lo más profundo de los pantalones.